La exitosa agrupación estaba en la cima de su carrera, pero unas declaraciones en las que expresaron su desagrado por la comida mexicana les trajeron serios problemas, perdiendo una gran cantidad de seguidores. Después de la polémica, la banda decidió regresar a México con la esperanza de que las cosas se calmaran. Tuvieron una buena recepción en Monterrey, pero se llevaron un fuerte golpe en Guadalajara, donde tuvieron que cancelar sus conciertos debido a la baja venta de boletos. Pero eso no es todo, ya que se viralizó un video en TikTok que muestra a la vocalista de la banda en una fiesta. Parece que estaba teniendo una conversación con alguien cuando de repente una joven se acercó por detrás para salir del lugar. Yaritzi intentó darle un beso en la mejilla como despedida, pero la chica se retiró rápidamente. ¡Qué incómodo! La situación dejó a Yaritza un poco confundida, pero ella siguió como si nada hubiera pasado, aunque claramente notó el rechazo de la joven. Al respecto, los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar y, como siempre, hubo opiniones de todo tipo. Aplicó la de despídete bien, top momentos más humillantes de Washington. Acá eso en México es acoso, pero allá en Washington quizá es pollo a la cringe. Y por si esto fuera poco, el día de ayer corrió en redes el supuesto fallecimiento de Yaritza. Estas imágenes donde se ve desarrollándose un velorio desató una serie de reacciones en el internet, más que todo porque el video iba acompañado de este mensaje. La novia de Yaritza está destrozada y le canta una canción, lo que llevó a que este contenido obtenga más de 5 millones de visualizaciones en poco tiempo. Lo cierto es que hasta el momento no existe información oficial que respalde esta información y varios internautas han expresado dudas sobre si es verdad. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Michelle Salas presumió su anillo y reveló si Luis Miguel cantara en su boda. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.